Están sucediendo los Juegos Olímpicos, hay algunos sanjuaninos, ¿han pedido algún tipo de ayuda al gobierno? Los Juegos Olímpicos generalmente están cubiertos sea por el ENAR o Secretaría de Deporte o Gobierno Nacional o las estructuras federativas y bueno, salvo Chalo Molina, los otros deportistas vienen en estructuras federativas importantes y el acompañamiento de los deportistas no es en este caso específico para los Juegos Olímpicos, pero sí se ha sucedido en casos anteriores y es idea de este gobierno seguir acompañando a los deportistas para que vayan cumpliendo sus sueños. ¿Cuál es también su pensar, siendo que usted también ha sido deportista olímpico? Y ahora viene la época de la nostalgia, de ver comenzar unos juegos desde otro rol, un rol mucho más institucional y con poco tiempo para disfrutarlo, pero bueno, creo que lo importante de los Juegos Olímpicos para aquellos que alcanzan ese sueño es poder estar, poder disfrutarlo y obviamente de acuerdo a las circunstancias hacer todo lo competitivo que uno sueña. ¿Juegos evita ahí la posibilidad de participación de San Juan? La participación de San Juan está confirmada, en un principio apenas se lanzó el programa, el gobernador automáticamente dijo que nuestra delegación iba a estar presente con el formato que trae Nación, inclusive el formato que ha achicado Nación de los Juegos Evitas no incluía los adultos mayores y la provincia sí va a realizarlo en cuatro disciplinas, nos parece importante que los adultos tengan su competencia dentro de los Juegos Evitas y bueno, a partir de mañana comienzan las inscripciones en las municipalidades. Gracias.